Amigos nuestros, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme para nosotros saludarles en esta lindísima tarde del 4 de julio del año 2021. Estamos ya justamente en esta fecha del, vamos a ver, de la disminución del mes justamente del año 2021. Estamos en el séptimo mes, imaginen ustedes, vamos a ir escuchando música en marimba pura en este domingo a través de Estéreo Tulán 101.1 FM. Esperando que a ustedes les guste la marimba de lo nuestro, escuchen una programación que está directamente para que ustedes la gocen muy bien a través de Estéreo Tulán 101.1 FM, donde recién hemos salido de nuestro turno, voy a ir bajando un poquito de volumen para que ustedes nos escuchen. Bueno, quiero que vean la construcción de diferentes viviendas que está acá en la Quinta Olga. Vean ustedes qué cantidad de casas acá en construcción y construcciones. Igual manera acá también en el sector del lado derecho, vean, o izquierdo, mejor dicho, de nuestra cámara. Es una gran cantidad de construcciones de grandes viviendas que se están haciendo justamente en la Quinta Olga, e igual el lugar que se le llama Chitay, en este lado izquierdo de nuestra pantalla. Y por supuesto, pues, estamos con el orgullo, el deseo de hacer bien las cosas en nombre primeramente de Dios. Y por supuesto, luego, a ustedes quienes están, amablemente nos escuchan a esta hora de el, bueno, mediodía, son las 13 horas, una de la tarde con 22 minutos, acá en Quintalcanaco, Guatemala, Centroamérica. Ahora bien, allá con ustedes, la hora que nos vayan a ver, pues, cuál es el horario, ustedes sabrán y ustedes mismos lo van a decir. Mis amigos, muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Bueno, aquí terminamos nosotros lo que es la Quinta Olga para ingresar justamente en Salcajá, pero tomamos el periférico que va rumbo a la ciudad de los Altos Quetzaltenango. Mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenos, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tanto pasa con ustedes? Y aquí está la distribuida Rex, que también se anuncia en el programa, que se llama Así Canta Guatemala a través de Estéreo Tulán 101.1 FM. Y por supuesto, ya escucharon ustedes el eslogan, vamos con Marimba, vamos a escuchar. Ahí estamos con la Marimba. Está en Marimba Sencilla, la que está sonando. Pero, ah, les quiero contar de igual manera que muchas personas quienes de una u otra manera se presta para salir en la publicidad de algunas cooperativas bancarias Yo no sé qué tanto beneficio puede tenerle a alguien exhibiendo su fotografía y permitiendo que una empresa de cooperativa esté sacando su fotografía con una mínima cantidad que le hayan dado durante el lapso de este tiempo. Muy bien, este es Chitay, vean ustedes en el lado derecho de la cámara y acá pues aún vemos que hay gran cantidad de peñascos y acá pues prácticamente ya lleno este predio porque así es cada actividad que se realiza Mis amigos, qué placer enorme para nosotros que ustedes la estén pasando muy bien en nuestra visualización en nuestro canal de YouTube Suceso Informativo Por el momento no entendemos qué pasa pero no estamos saliendo al aire en suceso informativo sino abajo de otra cuenta pero la otra cuenta no la estamos usando Entonces aquí está el crecimiento que hay en el periférico de Quetzaltenango Vamos a agarrar también en el lado derecho para que miren ustedes el camino que conduce rumbo a Chiquilajá Luego salimos por ahí por las cruces y nos fuimos porque queremos presentarles cada actividad y cada crecimiento de nuestro hermoso departamento de Quetzaltenango Bienvenidos a San José, Chiquilajá, sector 6 Nos indica por acá el rótulo donde hemos ingresado A mis amigos, fíjense que uno de los temas que queremos presentarles esto porque cada quien le pasa y le pueda suceder Por acá ustedes pueden visualizar en el lado derecho un establecimiento donde pues la pareja llega por X o Y circunstancia como sea no estamos en este momento hablando de ellos sino que en este lugar fíjense ustedes que vino un mecánico según se cuenta con una chica Esta chica puede ser que sea la esposa puede ser que sea la amante no se sabe pero el caso es que este mecánico vino en su vehículo con efectos de licor a la hora de llegar ahí pues había pagado me imagino y pues después de haber pagado ingresa con su vehículo y con los vidrios bajados pero creo que no le dio tiempo subir a la habitación que según se cuenta estaba en el segundo nivel y resulta que la chica que venía con él y él estaban bien ebrios según se cuenta y el humo del vehículo hizo que se asfixiaran y pues los dos fallecieron esto se les dice a ustedes es porque cada quien hace lo que crea conveniente tenemos el libre albedrío pero no solo es que tengamos el libre albedrío sino que es caso y cosa en que le sucede a cada una de las personas entonces son temas que se nos vienen en mente a la hora de ir pasando frente a diferentes partes ahora la comisaría de la policía nacional se ha trasladado en la calle que conduce rumbo a San José Chiquilajá sector 6 y vean cada sector de la PNC pues tiene su habitación supuestamente viven aún mejor acá no hemos entrado aún a averiguar si es cierto o no aunque cada quien sabe cómo trabaja y en dónde trabaja entonces señores de la policía nacional civil a nivel nacional señoras y señores se están colocando donde se les dé la gana y luego pues buscan cualquier pretexto y le sacan a usted algo que le llamamos como una mordida muchos dirán que es mordida pues comúnmente se le conoce así aunque mordida es cuando un perro le agarra a usted el tobillo y le muerde no se le llama mordida también la fafa se le llama mordida en que estos señores de la policía nacional civil reciban dinero con motivo de no sacarle multa a alguien que va manejando y que no tenga licencia y no porte los papeles de la unidad móvil en dónde va vamos a sacar un poquito de la unidad porque hay mucho calor se está calentando mucho y no queremos que se pierda lo que hemos sacado allá oigan ustedes se ven lindísimo son está ya sonando ya en torno a mesa se llama San Bartolo muy bien mis amigos así que hemos finalizado nuestra transmisión deseándoles éxitos muchos paradienes Dios les bendiga hasta pronto les dice Leopoldo Hernández les bendiga